Jung, Skook, BTS regresó recientemente para enorgullecer a los fanáticos. Este magnae de BTS logró convertirse en el ganador de artista del verano 2022 y cambió la posición del solista Harry Styles. Jung, Skook mostró su victoria en Instagram mientras expresaba su amor por los fanáticos. Vea más a continuación. 1. Los miembros de BTS están nominados a artista del verano 2022. Audacity, que es la segunda radio más grande de los Estados Unidos, realizó una votación para el artista del verano 2022. Esta votación se realizó a través de SNS durante un mes a partir del 3 de agosto de 2022. 2. Jung, Skook, Jimin, V y J. Hox, también se incluyeron en las nominaciones. Los nombres de este personal de BTS compiten con otros cantantes mundiales como Justin Bieber, Harry Styles, Beyoncé. 2. Jung, Skook, BTS, J. Pemenang, Artist of the Summer 2022. 2. L-A-N-J-U-T-K-N-M-E-M-B-A-C-Article D-B-A-W-H. Editor Speaks. Permisión to dance on stage la J. B-A-D-I-K-N-M-M-M-B-T-S-E-B-T-M-U-R-M-I-L-A-G. 3. K-I-Z-T-A-P-I-L-I-K-T-R-M-U-S-E-B-A-G-I-M-A-H-S-I-S-O-A-D-I-N-I-N-I-M-B-E-L-A-C-K-P-I-N-K-Y-A-N-G-B-A-K-L-H-A-D-I-B-E-S-T-I-M-U-S-I-N-O-P-S-I-S-S-I-N-O-P-S-I-S-D-A-N-A-F-T-R-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C 3. K-I-Z-T-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C Gracias por ver el video. N.I.H. 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 Gracias.